Una noticia de último minuto nos llega del Miss Perú, específicamente de las redes sociales de Jessica Newton, quien acaba de anunciar que un grupo de candidatas que están yendo al Miss Perú 2023 acaban de pasar por una prueba para ver si postulan hacia el Miss International Perú con el objetivo de representarnos en el Miss International que se llevará a cabo en diciembre de este mismo año. Algunas de las candidatas que pudo verse en esta prueba eran Michelle Choque, Nicole Tázara, Alexandra Valareso y Pia Requejo, que no pudo estar de manera presencial y tuvo que realizar su entrevista de forma virtual. De acuerdo al escrito por Jessica Newton en sus redes, estas jóvenes habrían decidido participar para el Miss Perú International para ver quién será la sucesora de Tatiana Calmel. Dentro del jurado calificador para elegir a nuestra próxima representante al Miss International, pudimos ver a la misma Tatiana Calmel y también a nuestro Mr. Supranational 2021 Varo Vargas. ¿Y tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con el grupo de candidatas que vemos preparándose para el Miss International? ¿Tienes ya alguna favorita para ese concurso? Hazlo saber en tus comentarios, seguramente en las próximas horas estaremos recibiendo más información al respecto. Además de nuestra reina para Miss Universo y nuestra reina para Miss Grand International, pronto sabremos el nombre de nuestra reina para el concurso japonés Miss International. Déjanos un comentario y un like. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chau chau.